¿De dónde proviene la palabra chocolate? La palabra chocolate procede de la lengua nahuatl. Su etimología es discutida. Según el Diccionario de la Lengua Española, publicado en 2014 por la Real Academia Española, sería originaria de xocoatl, unión de xoco, amargo, y atl, agua. El nahuatl es una lengua amerindia que en la actualidad se habla en diversas zonas de México. Antiguamente fue la lengua del Imperio Azteca.